Yo creo que la pregunta inicial debería abrir con esto del estudio de la ufología. ¿Cómo llega usted a este tan particular estudio de la ufología? Bueno, en 1984 tuve la oportunidad de conocer el caso de Edward Billy Mayer, quien no solamente presentaba extraordinarias evidencias, fotografías, películas, testimonios de otras personas que estaban con él, sino además habría hecho algunas advertencias que a mí me impresionaron mucho porque éstas se fueron haciendo realidad poco a poco. Por ejemplo, la destrucción de la capa de ozono. Él en 1975 asegura haber recibido mensajes de inteligencias venidas de las pléyades sobre que nuestra capa de ozono estaba siendo afectada por diferentes gases, que parece en momentos se habría perdido ya el 6.18%. Esto sería confirmado hasta 1985 cuando científicos trabajando en Halley Bay en la Antártida confirmaron que efectivamente la capa de ozono se había disminuido mucho más y que realmente empezaba a ser algo peligroso para la vida de nuestro planeta. Eso me impresionó mucho. También el hecho de que pues habló de las lunas de Júpiter, de las lunas de Saturno, habló de que se encontraría agua en Marte, y una serie de cuestiones, todas ellas que se han venido convirtiendo en realidad. Cuando usted nombra a Billy Meyer, yo he notado que dentro del fenómeno de los ovnis, mucha gente entra, hay mucha gente seria, pero pareciera que también hay otros que no lo son tanto. En el caso particular de las cosas que usted ha dicho, hay mucha gente que ha rebatido, que ha refutado cosas y les ha restado veracidad. El caso de Billy Meyer es uno de ellos porque, según entendemos, las fotografías que tomó, él mismo aceptó que eran falsas en un momento dado, incluso él había también hablado de una extraterrestre que había fotografiado y que a la postre resultó ser una bailarina del show de James, de Dean Martin. Entonces, hay cosas que a veces a uno lo ponen capcioso con respecto a esto porque pareciera... Cuénteme ahí. Sí, efectivamente. Él aseguró que, pues de alguna manera, él dice, es algo que a mí no me consta, que estas fotografías fueron cambiadas y que él realmente no se había dado cuenta y que, por tanto, pues él había cometido este error. Eso es cierto y además hay algunos otros puntos con respecto a Billy Meyer. Pero hay otros, por ejemplo, que demuestran la autenticidad del caso. Por ejemplo, los análisis a los metales. Estos fueron realizados por la IBM en Ginebra, en Suiza, y ahí se encontró que, pues, existían aleaciones absolutamente desconocidas, incluso algunos metales desconocidos en la Tierra. Y ahí está todo el análisis que se realizó. Además de los testigos que aseguraron haber visto las naves con él, y otros aspectos, los sonidos que no pudieron ser empatados en aquellos tiempos con sonidos artificiales o al menos unos producidos por algún tipo de equipo, por ciertas características de las frecuencias. Entonces, es cierto, este es un caso y además Billy Meyer sigue diciendo que él sigue en contacto con estos seres, algo que no ha demostrado. Me parece a mí que él ha sufrido ya el famoso síndrome del contactismo, donde un contactado al perder esta posibilidad, él sigue asegurando que siguen en contacto. Entonces, efectivamente, pero a mí me preguntaste por qué me había involucrado, y fue por esa razón, porque muchas de las cosas que él dijo se hicieron realidad. Por ejemplo, la destrucción de la capa de ozono en 1975, aunque Molina y algunos otros científicos habrían hecho algunas advertencias en 74, estas habían sido solamente en un entorno de tipo científico. no habrían salido a la luz hasta muchos años después. Entonces, un campesino en Suiza me parece difícil que lo hubiera sabido.